¿Pero qué carajo entiende a la mina? Que pibe bravo, eh, que pibe bravo. Lo único que me falta es que me digas que fui. Fuiste, le des, ¿a qué te pasa? ¿Pero por qué no te haces cargo de lo que decís? ¿Pero dónde cagás? Sí, le des más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Vos no podés venir acá, hacerme todo ese planteo divino, alucinante que me hiciste, emocionarte, emocionarme, ilusionarme con todo el alma, y después reaccionar como reaccionaste. Bueno, está bien, sí, tenés razón. Hay un lugar donde tenés razón. Yo a lo mejor me tuve una reacción así, medio descontrolada. Pero bueno, ahora no quiero hablar, déjame pensar. Yo te voy a explicar por qué reaccionaste así. Reaccionaste así porque sos una cagona, ¿sabés? Porque preferiste irte a tu casa a llorar y ahora asegura que estás toda rascándote, toda brotada. Así debes estar, toda brotada. Para mí también es fuerte, Laura. Yo me expuse, ¿me entendés? Yo me expuse, me expuse de verdad. Te dije todo lo que sentía. Te dije que quería que tuviéramos un hijo, Laura. Vos no te podés ir corriendo, así eso no sea. ¿Podés parar de gritarme? No, no puedo, no puedo. ¿Sabés qué? No puedo bajar porque a las minas como vos hay que tratarlas así. Hay que cagarlas a gritos para no permitir que se vayan corriendo y que salgan cagando porque se mueren de miedo. ¡Horra! ¡Laura! Salí, salí. No. ¿Perdona? No. Dale. No. Por favor. No. Dale. No. Bueno. ¿Puedo ir a la cama? No. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!